La Facultad de Filosofía y Letras, asesora metodológica de nuestro proyecto. El doctor Fernando Ulloa, este será el orden en que los iremos escuchando. Psicoanalista, docente histórico de esta casa, amigo personal de Manuel. El señor Carlos Borostiza, milagro, dramaturgo, escritor, también amigo personal de Manuel. El doctor Nicolás Sánchez Albornoz, historiador, compañero de militancia de Manuel desde sus épocas de la FUE, coprotagonista de la famosa Fuga. El profesor Raúl Cauré, decano de nuestra facultad. Solo contarles, antes de dar la palabra, que este material forma parte de un paquete más grande, que es el proyecto Testimonios para la Experiencia de Enseñar, que venimos desarrollando con continuidad desde el año 1991, y desde el cual nos hemos propuesto recuperar y resguardar memoria testimonial y documental, porque está dispersa, porque no estuvo situada, porque se perdió, porque fue destruida. Por cada uno de estos motivos hemos encontrado como agujeros en la historia reciente de la universidad, y particularmente de nuestra carrera, y lo que nos hemos propuesto fue recuperar, resguardar, respaldar. Recuperar a través de esta experiencia magnífica, que es la experiencia de la historia oral, la experiencia de la narración, resguardar a través de estos materiales, libro, video, respaldar, por ejemplo, en el archivo documental y testimonial de esta facultad, en el cual se puede consultar mucho más del material que hemos visto. Esta es nuestra novena producción, estamos muy contentos, y bueno, nada más. Dora, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Bueno, resulta difícil empezar teniendo en la sala las palabras de Manuel Lamana. Conocí a Manolo en el año 84, cuando comencé a entrevistarlo para un proyecto del Instituto de Cooperación Iberoamericana, que intentaba recuperar las historias de vida de los exiliados republicanos españoles en la Argentina. Años más tarde, se convirtió en uno de los entrevistados más sensibles y lúcidos en la investigación que emprendí sobre la historia del exilio. Manolo ejerció sobre mí un impacto difícil de manejar, ocurrencia frecuente para los que intentamos utilizar los recuerdos de otros como fuente importante de la historia que escribimos. Manolo desafió mis rígidas categorías, cuestionó mis prejuicios, y puso en juego la seducción de las palabras para transmitirme con paciencia la difícil carga vivencial del exilio. Nada de lo suyo fue neutro. Madrid, la traumática experiencia francesa, nuevamente Madrid y la cárcel. La fuga, París, Londres y finalmente la Argentina, a la que llegó para irse pronto y a la que se integró definitivamente. Luego Manolo se convirtió con justicia en homenajeado de este proyecto de testimonios para la experiencia de enseñar que dirige a Nadia Aman, y en el que colaboré y cuyos resultados públicos presentamos hoy. Pero, además de estar comprometida y tironeada entre ambos proyectos, Manolo, como no podía ser de otra manera, se convirtió en amigo, en interlocutor con quien podía hablar de la literatura del exilio, de otros exilios, compartir libros y pesares. Y algo todavía más importante, Manolo me hizo querer a sus hijos sin conocerlos. Así supe que los mayores habían emprendido también el camino del exilio. Conocí a Maruja en Madrid y también ella fue testigo cálida y afectuosa de mi investigación y también amiga. Como Manolo alguna vez me dijo, los tres son personas íntegras, creativas, con mentalidad científica. A Gonzalo lo conocí así de chiquitito. Por otros caminos desarrollé con él más tarde una relación intelectual y de profundo afecto. También gracias a Manolo conocí a Sofía, quien hoy nos habló de él y de toda su humanidad. Mi investigación sobre el exilio intentó abarcar a la colectividad en su conjunto. Hoy, en el contexto de este homenaje, quisiera reflexionar sobre el lugar que ocupó Manolo en esa experiencia individual y colectiva. En Manolo caló hondo la experiencia del exilio, pero a la vez no fue un militante del exilio. En sus propias palabras, las tertulias de la avenida de Mayo eran un canto a la añoranza y la melancolía que yo no tenía mucho interés en compartir. El haber vivido la experiencia directa del franquismo y la cárcel, lo había convencido de que una oposición exitosa al régimen franquista solo era posible desde dentro de España. Fue solo por su relación personal con don Claudio Sánchez Albornoz que llegó a ser subsecretario de la Jefatura del Gobierno de la República en el exilio. La guerra de España y el exilio fueron para Manolo experiencias vivenciales que le permitieron reflexionar sobre su identidad y sentimientos. Esa vivencia desgarradora de España acompañó a Manolo a lo largo de su vida, sin impedirle, sin embargo, integrarse plenamente a la Argentina. Traductor de Sartre, difusor del pensamiento existencialista y la literatura francesa en nuestro país, observador crítico de la realidad argentina, compartió también las alegrías y penurias de la intelectualidad argentina. Que hoy estemos homenajeando a Manuel La Mana en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires no me parece carente de simbolismo. La UBA fue uno de los ámbitos más resistentes a la recepción de los intelectuales españoles que llegaron a Argentina a fines de la década del 30. Desde el comienzo mismo de la guerra civil, se gestó en Argentina un amplio movimiento de solidaridad con el Frente Republicano que luego se extendió a los exiliados. La presencia de familiares, de redes institucionales, de una vasta comunidad española inmigrante y de una sociedad plural explica que a pesar de una política inmigratoria restrictiva, una cantidad importante de exiliados españoles ingresar a la Argentina. Dado que entre ellos había una significativa cantidad de profesionales e intelectuales que habían mantenido vínculos estrechos con la Universidad de Buenos Aires, ingresar a ella como profesores parecía el destino obvio. Sin embargo, la UBA se mostró renuente a incorporar a los intelectuales españoles en sus claustros y solo aceptó con el paso del tiempo a unos pocos. Manolo, que llegó tarde, como bien lo dice Nicolás en el video, a comienzos de la década del 50, terminó su carrera en la Universidad de La Plata, fue luego profesor en la Universidad de Tucumán y finalmente llegó a nuestra universidad, a la Facultad de Filosofía y Letras, a comienzos de la década del 60. Para Manolo, la Facultad de Filosofía era su ámbito. Sus alumnos eran su orgullo. Sus clases, el espacio donde las palabras fluían con más facilidad. Pero también el lugar donde junto a otros colegas argentinos fue desplazado durante la última dictadura para volver con la reinstalación de la democracia. La editorial Lozada, tribuna del pensamiento republicano español en la Argentina, lo contó junto a Guillermo de Torre haciendo corrección de estilo y traducciones, pero abandonó estas tareas para dedicarse plenamente a las tareas docentes. En los últimos años de su vida, Manolo tenía dos objetivos con los que jugaba permanentemente. Uno, era la película que se estaba rodando en España sobre la fuga de la cárcel con Nicolás Sánchez Albornoz. El otro, este libro que hoy estamos presentando. Ambos llegaron tarde. De alguna manera, estos homenajes, uno en España, otro en la Argentina, son emblemáticos del personaje que Manuel representaba. Para él, seguramente, habrían significado una reafirmación de su legítima pertenencia a la historia de ambos países. O quizás, como a veces le gustaba especular, a la de ninguno de ellos. Gracias. Cuando leí el libro, me di cuenta que la relación con la mana que yo podía mantener era muy distinta a los testimonios de convivencia, los testimonios familiares, de amigos, del oficio, y que esa convivencia no había sido la mía. Entonces, pensé que la única manera como yo podía dar cuenta de una relación importante que tuve con Manolo era pensarla, pensarla casi desde mi oficio, aunque desde mi oficio de amigo, diría, ¿no? de psicobralista. Y que así fui evocando algunas cosas. Entonces, produjo un texto que yo no acostumbro a leer, soy un mal lector de textos en público. Pero me parece que es la única forma como yo realmente puedo rendir un homenaje consistente, digamos, con el espesor que tuvo por momentos, en los breves momentos, que compartí algunas cosas con Manolo. Entonces, pensé, y ahora empiezo a leer, voy a leer muy al abuelo de pájaro, pensé que yo podría hablar de Manolo como un vecino, pero no como un vecino de cuadra o de manzana, ni siquiera de un vecino de barrio con asentamiento domiciliario, sino un vecino de un barrio caminado. Es el barrio que se extiende en las coordenadas que hacen esquina entre Florida y Viamonte, ese barrio de la Universidad de Buenos Aires, por entonces de filosofía y letras, pero también de los primeros pasos de la que entonces era la carrera, hoy facultad de psicología. Pero sobre todo, para mi historia con Manolo, era el barrio de Galatea, esa librería que creo, no sé si existe, una librería hispano-francesa, como era Manolo, y que era tal vez uno de los pocos lugares previsibles de nuestros encuentros, porque nuestra realidad, nuestros encuentros, nuestra amistad, que se fue desarrollando en esa geografía, era casi una sistemática casualidad. Nunca había un encuentro previsto. Yo puedo creer que, casi estoy seguro, de un primer encuentro, lo conocía a través de Isabel Luzuriaga, su mujer entonces, puedo creer que hubo un primer encuentro, un saludo, que tal Manolo, y que una hora, una hora y media después, en que ambos habíamos atendido nuestros compromisos con la universidad, nos volvimos a encontrar, exageramos un poco la sorpresa, vaya hombre, qué casualidad, que dos días después, o tres días después, volvimos a encontrarnos de casualidad, y ahí se empezó a dar un juego. Hoy lo veía yo en el video a Manolo, y me reconciliaba con lo que estoy diciendo, porque Manolo todo el tiempo jugaba, todo el tiempo era juguetón en este video. Entonces, se empezó a dar una relación muy especial, yo diría donde había una cierta cosa actoral, en esa sorpresa exagerada, pero era una amistad extraña, y lo digo literalmente, porque de extraña viene extranjera. Y yo tengo cierta tipología, hace un tiempo escribí un libro donde le dedico una parte importante a la amistad, no solamente dentro del, a los amigos, dentro del psicoanálisis, sino dentro de la vida. Entonces, están las amistades íntimas, las amistades donde uno navega en el mismo barco, en el mismo río, son amistades con pretensión de fidelidad, son amistades con intercambio de sustancia, la cotidianidad, la sustancia del amor, la sustancia del comer juntos, y en esto son muy distintos, o son, hay una graduación en un segundo grupo, yo llamaría las amistades solidarias, que la palabra solidaria es una palabra difícil, no solamente tiene el sentido que se ha ido estableciendo, estableciendo también tiene el sentido original de salario, de servidumbre, y estas amistades se transitan tal vez por el mismo río, por el mismo delta, pero en botes distintos, son las amistades del trabajo, de la política, del estudio, algo de eso tenía tal vez nuestra peripatética relación con Manolo, pero yo digo que la nuestra es una amistad extranjera, yo tengo varios amigos extranjeros, no tiene nada que ver la extranjería con la geografía, se puede ser amigo o configurar una amistad extranjera con alguien que nació en el mismo pueblo, tal vez en la cuadra, en la vereda de enfrente, pero son amistades donde no hay navegación ni botes, es como si cada uno desde la orilla diferente, desde su propia orilla, pescador de lo suyo, me doy cuenta que no voy a leer al final, bueno, después voy a leer porque algo tengo que decir, son amistades donde no hay intercambio de sustancia, es la pura presencia, se habló hoy, creo que lo dijo con los tizas, Manolo tenía una gran presencia, eso jugaba mucho en nuestra relación, en estas amistades no hay pretensión de fidelidad, cada uno en lo suyo es reconocido tal vez más que por lo que hace, porque hace lo que es, lo que sí, y esto es importante, es específico de estas amistades, dan lugar para que cada uno sea totalmente leal con lo suyo, con sus convicciones, con su estilo, con su manera de ser, hay algunos rasgos que están consignados en este libro, en cierta forma confirmados en el video, algunos rasgos de Manolo que creo que favorecieron esa situación de extranjería íntima, podía decir, él era, lo dice Sánchez Albornoz, un hombre que no, no se dio vuelta, que siempre siguió en la misma línea, realmente, en estas oportunidades uno tiende a elogiar a las personas, pero yo lo afirmo, era una persona de fiar, era un hombre de fiar. Manolo, Gittri lo señala en el libro, tenía una modestia por momentos que exacerbaba, a mí no me exacerbaba porque, tal vez porque Manolo era un amigo vecino y uno nunca cree que un, ¿cómo va a ser poeta si vive al lado de mi casa? Tal vez yo no me enteraba de las cosas que me fue enterando, bueno, algunas había, pero como me fue enterando en esta presentación, en este libro, era muy modesto, pero no era humilde, era capaz de, no me acuerdo quién lo dice, era capaz de presentarse con todas las luces encendidas, no como estas que no dejan ver a nadie, realmente, es un misterio lo que veo allá, decía, era capaz de presentarse con todas las luces encendidas frente a un público de alumnos muy numerosos. Y esto, es curioso, parece contradictorio con lo que dice Carlos, que dice una cosa que me parece, yo la comparto totalmente, dice Manolo en una reunión de seis, siete personas se aburría, era aburrido, dice Carlos más cruelmente, aburrido en su silencio, y es cierto, yo creo que Manolo es de esas personas o de esos amigos que llamamos de dos sillas o a lo más tres. En nuestra relación no hubo sillas, fue una relación peripatética, nos cruzábamos, nos deteníamos, nos poníamos a hablar, empezábamos a caminar, llegábamos a Galatea o a una exposición, y hay algo que tal vez quiero retomar, porque cuando uno habla al azar de la memoria y sus vicitudes, por ahí se da cuenta que hay cosas importantes que decir, que nos las ha dicho importante para uno. Quiero volver a esto de la amistad extraña. Me acuerdo que yo decía de dos o tres sillas y uno de los que podían ser con Tertulios terceros algunas veces era José Blecher, otro amigo extranjero en lo que a mí se refiere. Éramos muy amigos y casi no teníamos nada que ver uno con el otro. Me pasó con Pillón, le pasa con Rodríguez, bueno, y sigue la lista. Felizmente tengo algunos amigos íntimos. Bueno, Carlos, como sea, ¿no? Cercano. Cercano, sí, cercano, exactamente, medio pariente. Me decía que la mujer le dice que cada vez se parece más a mí y él me dijo en realidad cada vez te parecés más a mí. Blecher tenía una idea muy curiosa que en esa época jugaba mucho con los alumnos con esta idea. Él decía invitaba a extrañar el objeto, a tomar un boleto de cualquier transporte colectivo, hacer una operación de desacostumbramiento, romper la obviedad de una contraseña para viajar, un corto viaje, empezar a advertir la cantidad, la convergencia de materia y de símbolos que ahí había. Entonces, un día con Manuel tomamos boleto en mano, hicimos un viaje más o menos de cinco o seis cuadras, empezamos con Gutenberg y la imprenta, nos fuimos a los manuscritos, llegamos a los códigos prehistóricos, volvimos al invento del papel, volvimos a los papiros y desembocamos en Galatea, en la contemporánea de Galatea donde los libros podían multiplicar ese viaje. En eso, ese era el juego con que nos entreteníamos o uno de los juegos con que nos entreteníamos con Manolo. Ahora sí voy a leer. Hace poco, es breve, no te alarmas, ya me habló ayer que no me extienda, que se lo que, no, no había estado pasándome noche pensando en Manolo para no decir nada. Hace poco leí un comentario de un monje del siglo XII de curioso nombre, Hugo Víctor, en realidad Hugo Sainz Víctor. Decía el monje, aquel que aún necesita de su tierra natal es legítimamente débil, es más firme quien es capaz de hacer propio cualquier territorio y monje al fin terminaba diciendo pero es perfecto aquel para quien todo el planeta es extraño. El profesor Lamana, quiero nombrarlo así, familiar y todo como varios atestiguan, había podido apartarse de su suelo natal cuando fue necesario con todo el desgarramiento que hoy nos decía en el video Sofía, pero él se pudo apartar. Para él todo territorio era propicio, España, Francia, Argentina, Atlántico, decía él. Y en lo que recupero de nuestra amistad era cierto que de él podía decirse lo que dijo el monje acerca del planeta, siempre lo extraño estimula el saber curioso. Nuestros encuentros se interrumpieron por los tiempos de plomo y un día él nos cruzó en esta oportunidad el Pirineo, yo estoy afuera en los Pirineos, un día hubo un curioso encuentro que no lo escribo para que no quede consignado. Yo venía de cerca de donde había sido la vieja cosechera del Congreso, un lugar donde no había estado con Manolo o sí con algunos íntimos, pasaba por frente al Palacio Pisurno, donde está la biblioteca donde yo había estudiado medicina y ahí había tenido una novia, esa novia estudiantiles que un día con un argumento seguramente bastante caxioso, interrumpí esa relación porque conveníamos en que no teníamos intereses comunes y yo pensé mientras iba caminando que hacía 20 años de esa historia y nunca la había encontrado, nunca nos habíamos cruzado por ningún lado y en eso me encuentro sorpresivamente con Manolo y por supuesto todos los hombres que tal, hacía tiempo que no nos veíamos y que venías pensando me dice muy ensimismado y le cuento lo que había pensado y él me dice pero que curioso nosotros nos encontramos siempre y los dos casi al unísono dijimos para salvar el prestigio bueno lo nuestro no da para noviazgo pero empezó un noviazgo porque por primera vez y por supuesto estoy hablando metafóricamente por primera vez hubo hubo días hubo horas hubo temas previstos con foro nos recuerda estaba también Carlos es un grupo de analistas amigos sin pretensión de institución que nos reunimos siempre sí con pretensión de debate ampliamos invitando a varias de las personas a diferentes oficios diferentes representantes de la cultura hay varios hasta acá hasta allí luego como ser entonces el problema era discutir voy terminando el problema era discutir los procederes críticos la producción crítica de pensamiento crítico y los procederes que son inherentes o que son necesarios a tal producción voy a contar dos anécdotas una grotesca y graciosa de Manolo que lo pinta entero y otra un pequeño texto que finalmente quiero leer la historia es esta un día él estaba sentado al lado mío lo sentábamos en general al lado ahí sí había dos sillas por lo menos y lo veía nervioso molesto y de golpe explota y dice basta basta y dice ¿qué es esto? me hace obstáculo el conocido modismo que me perdonen los colegas lacanianos el conocido modismo lacaniano irritaba tremendamente su actitud sus idoneidades de traductor y de lingüista y amanezó levantarse y después trocó el me hace obstáculo el me hace gracia y ahí sí ya estaba salvado el idioma la otra la otra referencia que quiero hacer y acá sí leo una página más y termino la hago en honor a su calidad de persona y de intelectual quiero referirme a algunas ideas personales extraídas de un texto un texto que en cierta forma fue consecuencia de esa de esa de esa reunión y también de las conversaciones con Manolo en el trato de confrontar la crítica literaria con la crítica psicoanalítica en la clínica psicoanalítica en tanto ambos pueden ser procederes críticos desde su notable capacidad de traductor y lingüista no empieza el texto todavía de él que él tenía no era ajeno a la producción de tal pensamiento leeré entonces este texto tomando como a la mano como sujeto del mismo texto que ilustra de paso tal vez con más elocuencia que lo que he dicho lo que entiendo fue nuestra relación de dos orillas con este querido amigo digo así el proceder crítico avanza penetrante entre dos conocimientos se instala y desarrolla las grietas tal vez en el corredor dialéctico entre dos apariencias entre dos posiciones que pueden incluso presentarse antitéticas es proceder avesado en identificar los pasos fronterizos para penetrar hasta su fondo hasta el patio de atrás básicamente el instrumento crítico es semántico no coloniza territorios en nombre de ningún rey ni de ninguna teoría articula los nombres que describen el lugar sin coloración foránea esto es esencial en esta producción de pensamiento establecer causas en el pasado que generan consecuencias en el futuro que cuestiona a su vez esas causas una prefiguración del sujeto humano soportando la falta definitiva de toda certeza en esto radica su definitiva incompletud me resulta grato evocar a Manuel Lamana que en cierta forma tiene algo que ver con esto a través de estos párrafos personales como capitán de su propia incompletud ejerciendo su oficio que dejó las marcas en una producción singular termino ya más personal lo vi con vida por última vez se lo comenté a Marujas un rato cerca muy cerca de acá en la sala en la aula magna en ocasión del testimonio de Goldenberg también jugamos entonces a la sorpresa una sorpresa menos actoral esta vez en verdad tenía yo de qué sorprenderme me renunciaba la palidez de su rostro ¿cómo te va Manolo? debo haber sido mi saludo el de él lo recuerdo bien una sonrisa un apretón de manos un breve silencio bueno con cáncer debo haber esbozado un gesto algunas palabras solidarias si quieres hablamos y algo dijimos ahí recuerdo vagamente lo dicho por él por supuesto en clave de modestia quitando importancia a esa trascendental y última fuga pareció insinuar algo acerca de que la muerte era asunto privado coincido con su pensamiento hace unos días que esto va a resultar extraño hace unos días en otro barrio tan lejano de Florida y Diamante como lo está Nueva York salía yo del museo metropolitano y de pronto lo entreví fugazmente esta vez el juego la sorpresa quedó doblemente en mí no se detuvo a conversar como si no me hubiera visto había llevado conmigo este libro de testimonios para ir pensando en esta presentación cuando volví por la noche a ojear sus páginas como en los tiempos de Galatea recordé unos versos pienso que de algunos de los hermanos machados posiblemente Manuel aunque no estoy para nada seguro como tampoco lo estoy pero es altamente probable que se los haya escuchado a Manolo en aquellos sesentinos sábados primeros se ha popularizado últimamente decir que la poesía es de quien la necesita y me valdré de ellos parafraseando en libertad lo vi asomar un instante por las cumbres del recuerdo quise y no pude el poeta habría escrito la vi asomar un instante por las cumbres del amor me conformo menos poéticamente con lo vi acontecer con sorpresa por las cumbres del amigo era otra en la ocasión el río que nos hacía obstáculo lo digo para provocar su presencia no debe extrañar otra vez a Pedro lo extranjero la realidad de ese encuentro tan ajustado a lo nuestro me ayudará a justificarlo una cita ahora más precisa el poeta Girri poco antes de su muerte escribió no será lo corpóreo acontecer y no sustancia un esencial acontecer que hoy evoca y provoca lo que sigue siendo nuestro querido amigo Manuel Lamana yo voy a cumplir en forma total con mi palabra voy a leer desde mi pienso que lo que podía decir ya lo dije en algo que escribí para este recuerdo hermoso recuerdo del futuro que es el libro de testimonios en donde se habla se habla de Manuel como maestro escritor militante humanista y yo quiero agregar como amigo y estas líneas que escribí desde mi amistad serán leídas con el permiso de ustedes y con el de Fernando que ya lo ha leído las luces interiores de Manuel Lamana fuimos compañeros de viaje desde los años 60 hasta fines del 96 quiero decir que fuimos compañeros cercanos de esos que se pueden tocar de esos que se miran y se ven que se escuchan y se oyen no uno de los tantos compañeros de viaje lejanos desconocidos que a todos nos toca en suerte durante este fugaz paso por la vida no Manolo fue para mí un íntimo compañero de viaje apareció en mi vida de la misma manera que él aparecía en casi todas partes en silencio con sus luces exteriores apagadas y una actitud recogida que parecía expresar disidencia con los demás pero que en realidad era consecuencia de discusiones que mantenía consigo mismo poco tiempo transcurrió hasta el día en que pude incorporarme a sus discusiones privadas fue entonces cuando oí su voz y casi me encandilé con sus brillantes luces interiores desafortunadamente durante todo el tiempo que viajamos juntos no supe hacerle ningún comentario sobre estos y otros descubrimientos acerca de su persona y de nuestra relación ya conocemos nuestra incapacidad humana para decir las palabras justas en el momento justo hablamos si de historia de política o de literatura por ejemplo y hasta nos atrevíamos con la filosofía pero sobre todo hablábamos de la guerra de España o la guerra de España todo lo que me costó convencerlo de que me dejara leer sus manuscritos sobre su aventura europea pero casi nunca hablábamos de él o de mí se suponía suponíamos y tal vez él lo suponía más que yo que estos eran temas menores temas que no superaban nuestra escasa estatura no nos atrevíamos a pensar que de alguna manera tanto él como yo por simple presencia humana formábamos parte de esa historia de esa literatura y de esa política fue así como yo me privé de hablarle por ejemplo de mi sorpresa aquella tarde cuando por primera vez asistí quizá demoradamente a una de sus clases públicas ese día vi que llegaba a la mesa de conferencias como llegaba siempre deslizándose casi arrastrando sus pies y en silencio con la vista dirigida hacia la mesa vacía y por supuesto con sus luces propias apagadas pero el manolo de siempre desapareció apenas se sentó detrás de la mesa levantó los párpados y clavó los ojos en la concurrencia aunque me cueste llamarlo así diría que en ese momento apareció el profesor la mana empezó a hablar su voz era profunda y brillante sus ideas envueltas en la seguridad del que sabe empezaron a fluir claras y firmes se erguía detrás de la mesa cómodo en compañía de los importantes compañeros de viaje citados por él en ese momento compañeros en su mayoría ya desaparecidos pero que aún estaban entre nosotros en plena historia de la literatura y entonces miré a la concurrencia la observé y la descubrí atrapada gozando al recibir las palabras de ese hombre que no sólo informaba o enseñaba sino que sobre todo iluminaba es que en ese momento habían aparecido sus luces interiores las mismas que ahora aunque ya no esté nos siguen iluminando gracias a la señora fernando yo a subrayado la coincidencia en sus encuentros con manuel la mana la coincidencia en mi caso está en poder participar en este homenaje a Manolo la mana compañero de muchos años compañero de espíritu compañero de aventuras y también hay que decirlo colega por un tiempo de la universidad de buenos aires quiero agradecer a la facultad por haber patrocinado este acto y sobre todo a Ana de Amol por el trabajo que ha hecho de ese magnífico vídeo que se acaba de proyectar por la publicación de este libro y por haber hecho también posible que yo esté aquí normalmente yo no hubiera participado en este acto vivo lejos y me hubieran llegado los ecos de este acto con toda seguridad me hubiera llegado también el libro me hubiera llegado incluso el el vídeo pero me hubiera faltado el calor los testimonios de amistad que se están poniendo de manifiesto esta noche y que para mí son muy importantes Manolo pues es un amigo estaba echando cálculos de 60 años y yo creo que esto triplica la edad de alguna de las personas que están al fondo que no veo no las de la primera fila porque empezó en octubre del año 1941 en el liceo francés que él evocaba y cuando yo apenas tenía 15 años y desde ese momento siempre hemos estado reunidos siempre nos hemos encontrado pasaban a lo mejor tiempos cortos en en otros mundos en otras actividades pero siempre terminábamos por encontrarnos nos encontramos desde luego en el liceo francés que donde yo cursaba estudios cuando dejé el liceo francés nos encontramos en la actividad clandestina en la refundación en la clandestinidad de la de la FUE cuyas consecuencias son conocidas detención en marzo del año 1967 cárceles alcalá carabanchel que él mismo ha mencionado en el vídeo cuelga muros pero curiosamente siempre en la misma celda es decir que siempre hemos estado juntos y estuvimos juntos en ese episodio que ha sido comentado tantas veces el de la el de la fuga episodio que dio motivo a la publicación de su primera novela en Buenos Aires también le hemos oído a él hablar de estos estos hechos pero yo quiero aportar en este momento un testimonio algo que de lo cual no se ha dicho y es que bueno surgió la oportunidad de fugarnos como él lo lo mencionó estábamos tres él lo dijo Ignacio Fauri él y yo en cuelga muros y debatimos entre los tres la idea de de fugarnos Ignacio Fauri dijo yo no me voy le faltaba un mes para cumplir su condena y no tenía ningún sentido correr un riesgo cuando un mes después podía estar en la calle el caso de Manolo era más complejo porque Manolo le faltaba un año y medio para cumplir la condena o quizá un poco menos pero se dio una circunstancia muy especial Manolo había vuelto a España para no ser llevado a los campos de trabajo en Alemania había vuelto desde Francia pero su familia sus padres sus hermanos habían quedado en Francia y él estuvo separado de sus padres y aquí que estando Manolo en la en la cárcel los padres deciden volver y vuelven le visitan en cuelga muros y a las pocas semanas nos fugamos esto naturalmente supuso un lo obligó a Manolo a reflexionar bueno justo me me decido a escaparme en el momento en que se produce la reunión de la familia decisión dura pero pero él optó por la por la libertad yo quedé muy sorprendido de esta decisión pero naturalmente le apoyé plenamente cuando él decidió en el caso mío la cosa era distinta porque yo tenía cuatro años de cumplimiento de pena por delante lo cual ya era mucho más tiempo y por otra parte yo tenía a mi padre en la Argentina de modo que salir para mí era un reencuentro con la familia y no una una ruptura con la familia bien estuvimos en Francia y al cabo de un tiempo pues la reunión mía con mi padre se produjo bien a Buenos Aires mientras que Manolo quedó en Francia y en Inglaterra un tiempo pero y aquí que otra vez la reunión se produjo y por una serie de circunstancias Manolo aterrizó en Buenos Aires donde yo ya estaba donde yo ya llevaba un par de años bien pues en en Buenos Aires se produce esa reunión y tenemos una una relación asidua él va a enseñar un tiempo a Tucumán yo estoy en otras partes pero siempre terminamos juntos en Buenos Aires y terminamos juntos en la Universidad de Buenos Aires llega un momento en que por haber pasado tantos años ya hacía 40 años de que nos habíamos fugado empieza una época de de recordación de los del episodio y en el el año setenta y ocho bueno nos proponen un periódico a una revista en Madrid que rehagamos bueno ya muerto Franco naturalmente que rehagamos la fuga y se dirigen a mí y yo le dije bueno que que vengan a Manolo y efectivamente organizaron todo para que viniera y entonces hicimos el cruce de los de los Pirineos pero ya en otras condiciones con otro ánimo casi con un ánimo de venganza por lo por lo mal que lo habíamos pasado en ese momento otro momento de de reconstrucción de aquella fuga que nos había unido tanto fue el proyecto de Fernando Colomo de hacer una una película sobre nuestra fuga me habló acepté gustoso colaborar pero con la condición de que los demás partícipes en la fuga Manolo y Bárbara Prost también pudieran participar en el guión o en el diseño de la película Bárbara se se descolgó del proyecto pero Manolo no Manolo Manolo estuvo ya yo creo que hasta con los billetes despachados para reunirse con nosotros en Madrid y empezar la discusión de la película y esta vez sí que no hubo reunión por desgracia pues todos sabemos que inesperadamente la muerte les sorprendió antes de poder tomar el avión para Madrid esto es en realidad la la única vez en que no pudimos estar juntos en un proyecto no no pudimos colaborar en este versión en la pantalla de uno de los episodios que naturalmente más nos unían por eso supongo que comprenderán que para mí el vídeo el acto este tiene una significación muy especial porque es de alguna manera la forma de suplir ese reencuentro que no se pudo hacer muchas gracias bueno yo no he preparado nada no había preparado nada pero pero suelo tener una coartada suelo tener la coartada que tengo que que hacer el papel de representar al anfitrión y eso es a veces una buena coartada pero mientras escuchaba pensé algunas cosas me pregunto que oyendo atendiendo a al vídeo que me impactó mucho la me pregunto qué hace qué hacía Manuel Lamana memorable que que podría tener que que se prestara en esta en esta memoria en este en este momento a a la calidez que uno siente en este encuentro de amigos de personas de toda una congregación de gente en torno sí a su memoria sí a la memoria de de él inmediatamente me puse a pensar en en algunas cualidades en las cualidades que se que se referían en las en las distintas intervenciones en el vídeo entonces alguien hablaba de integridad en más de un momento se destacó su bondad Fernando dijo otra cosa dijo que era juguetón además se hablaba de su presencia de su de su estar presente y el hecho de que de que haya sido motivo de esta congregación esta él esta motivo de de esta congregación esta noche muestra que él es en la en la memoria de y voy a hablar en segunda persona del plural de ustedes en la memoria de ustedes algo bueno algo algo atesorado como esos 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 buenos bienes que se que se guardan adentro de alguien la memoria de él en su familia y en sus y en sus amigos y en sus discípulos era entonces debo pienso alguien verdaderamente amable alguien verdaderamente amable y seguramente me acordé de de cosas que en algún momento estudié a propósito del de los duelos ¿no? y el duelo pero no hablemos del duelo no hablemos del duelo sino de la la memoria lo que hace lo que hace lo que mantiene vivo el recuerdo de alguien es eh el lugar que uno en su interior siente ocupaba para él o sea su amor por uno su no la amistad que le brindaba que se le brindaba sino la que él brindaba lo que uno significa para para el otro ¿no? y pero esto se me ocurrió se me ocurrió cuando me 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 impactó este eh creo que era en la en el video si no me equivoco su hija o su esposa no estoy seguro que subrayó me impactó eh que que atento que era al escuchar digamos y al escuchar creo que se refería a los alumnos su esposa al escuchar a sus alumnos pero escuchar cabalmente era la sensación que a mí me transmitía y eh no apresurar una respuesta sino realmente este dar un espacio y reflexionar este sobre lo que se ha oído es es lo que hay en al lo que se encuentra en en la gente verdaderamente atenta es lo que uno este espera cuando cuando desea o espera ser cabalmente escuchado atendido no este finalmente finalmente querido porque en fin podrán ser muchas otras cosas el ser querido pero este pienso que no puede ahí faltar el ser escuchado bueno yo les pido que me que me disculpen tal vez me deja una cierta sensación de pudorosa hacer esta comentarles estas estas reflexiones y este pero bueno poniéndome un poco más este formal cumpliendo con los papeles que tengo que cumplir le quiero este agradecer en primer lugar a Annie Diamant y a su gente una vez más siempre siempre lo hago pero siempre me quedo con la sensación de que es insuficiente porque además creo que es insuficiente porque como tengo que representar a esta a esta facultad en lo que hace pero también en lo que no hace y tengo más limitaciones que cualquier otro por razones obvias para exculparme porque tengo que poner la cara corresponde forma parte de la carga también de las dificultades que tiene nuestra querida universidad pero el trabajo de Annie es verdaderamente meritorio y a mi entender es una de las cosas más importantes que se hacen en esta facultad en lo que hace a los deberes universitarios básicos y por último quiero agradecerles en nombre de la facultad a sus amigos aquí en el panel y a todos y a cada uno de ustedes por estar acá y entonces muchas gracias le pedí a Annie un permiso le pedí a Annie permiso para hacer un breve comentario a partir precisamente de una cosa que dijo Raúl el señor decano a mi me parece que él empezó con el duelo después habló de la memoria y hay una cosa importante ahí precisamente en el duelo y es el dolor que sentimos cuando ya no estamos en la memoria del que murió y en este sentido me parece que el video 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 de ambas cosas de ambas maneras puede y debe decirse en el video ¿eh? bueno yo hablo en griego me gustaría tenerlo Manolo acá para resolver el problema yo creo que una de las cosas que me conmovió el video me parece me sentí injusto no haber no haber dicho la valoración que tuvo este video el valor es que Manolo estaba hablando hablando conmigo cada uno podrá decir eso estaba cuando yo dije que era juguetón que Raúl lo toma y que nuestro juego actoral era vaya hombre que sorpresa y por supuesto era un juego que se repetía y se repetía yo lo veía hoy recuperaba como si Manolo me estuviera pensando como si Manolo no hubiera muerto la memoria una de las cosas más dolorosas cuando se nos muere alguien precisamente es no estar en la memoria por un instante tal vez como esa ese falso reconocimiento que me pasó en Nueva York que realmente me pasó me quedé me quedé conmovido por supuesto por la influencia a través del libro por un instante me volvió a pasar lo mismo así que yo les agradezco mucho en el nombre de la amistad que tenía con Manolo este video este video antes de despedirnos ¿sí? ¿qué tal? buenas noches yo soy la secretaria académica y hay una profesora que se me acaba de acercar y contar que el profesor la man ha habido ha estado invitado a las clases de una materia que se daba en la facultad y me gustaría que dijera dos o tres palabras al respecto la profesora Gloria Autino la que justamente hablaba del video a Manolo lo conocí en la carrera de letras fue mi profesor adjunto en literatura francesa del profesor titular no podría decirles mucho aunque bien nos ha enseñado Molière nada menos pero con Manolo era otra cosa y digo esto brevemente para pasar al tema siguiente pero me parece destacable porque bueno yo fui alumna muy tempranamente y Manolo tenía lo que diré hoy como la destreza de las formas pudiéramos volver sobre un prejuicio a mi gusto nefasto que hace suponer que hay algún acceso a la verdad al saber o como quiera llamárselo no importa ahora que no conozca la disciplina el rigor la minuciosidad de la forma lo tenía como caballero lo tenía como intelectual lo tenía de todos modos este manejo y esta destreza y lo tenía como acá se evocó al dar clases cuando daba clases desplegaba toda la tradición académica y eso no es menos es más hay también un prejuicio en nuestro medio que también me parece poco feliz una vez cuando yo después de estos largos años en que siempre seguimos conversando siempre nos seguimos encontrando en la calle en casas de conocidos en distintos lugares en bibliotecas en presentaciones de libros etcétera todo el variado periplo de Buenos Aires cuando yo tuve una cátedra a mi cargo por supuesto una de las primeras personas que pensé para invitar fue Manolo La Mana bueno tenía la suerte de que había muchos temas que venían a propósito de Manolo La Mana entonces fue durante varios años regularmente nuestro profesor invitado vino a hablar de todo el movimiento de transferencia digamos de España a Francia y todo el periodo de la posguerra de la guerra de España de la guerra europea y el periodo inmediatamente posterior digamos su conocimiento su trato con Jean Paul Sartre con Merleau Ponti pero además el juicio crítico acerca de los trabajos que se llevaban a cabo entonces de los debates en la intelectualidad española de cuño republicano en sus polémicas y en el diálogo no fácil no sencillo y no siempre cordial con los intelectuales franceses el impacto en la gente más joven era absolutamente impresionante desde esa presencia tan elegante y cordial y distinguida de él que los hacía quedar en silencio inmediatamente cosa como todo el mundo que conozco esta casa no fácil pasaban a escucharlo con devoción me parece que esta es la palabra y esto es lo bueno del caso recordaban todo después todo lo que hubiese dicho Manolo la mana era recordado frase por frase y luego también también dio clases sobre la literatura de Sartre o sea el teatro las novelas etcétera sobre todo el teatro hay también para sorpresa de muchos no mía había sido mi profesor justamente en literatura francesa etcétera el análisis de él a la letra en lo mejor de la letra unido además a la carnadura del contexto que no olvidaba producía un equilibrio que calificaré ahora de magistral este es entonces mi homenaje a Manolo la mana gracias bueno solo resta despedirnos agradecer a la mesa agradecer al público y yo me voy a permitir un detalle que no es menor y es que aquí se mencionó un nombre que es el de Ana Diamant Ana Diamant es nada más que la punta visible del iceberg detrás de esto está Luisa Marominski está Nora Salles está Lucía Moró está Daniel Santleifer y un montón de otros compañeros que codo a codo cada día hacen posible estas y otras actividades no sería justicia si no hiciéramos esta aclaración ahora sí buenas noches gracias